Quizás lo encuentres en el bosque Quizás no puedas escapar Es algún brillo que se esconde En mi pequeñita ciudad Venga la gente, está caliente, soñante No se sordece para hacerse escuchar Y no tiene sentido hablar No importa, no nos importa Porque con tu cabeza de alusiones Me vuelven de esas todas tus discusiones Quizás no quiera volver a encontrarte Ninguna parte No me importaría Apagarte De mi mente De mis manos Quizás no puedas escapar ¿Qué es este grito que responde En esta esplenda ciudad? Pero esa gente está caliente El son de fe Si nunca escuchan No saben hablar Y no tiene sentido la verdad No importa, ya no me importa Porque con tu cabeza de ilusiones Me vuelven nuestras todas esas canciones Quizás, quizás no quiera volver a encontrarte Ninguna parte No me importaría apagarte No me importaría apagarte De mis monos De lo que fueron De lo que hablaron No voy a volver No voy a volver No van a volver Entre esa gente está caliente en tus perros Y nunca escuchan ya no van a hablar Y no tiene sentido la verdad No importa, no debería importar Porque con tu cabeza y represiones Me vuelven nuestras todas mis invenciones Quizás, quizás no quiera volver a encontrarte Ninguna parte Ninguna parte De esta pareja No meta No ta madre Gracias.